Hola, ya sé que dije que no me iba a hacer estilos protectores con extensiones y tal, que iba a hacérmelo más con mi pelo, y he estado haciéndolo durante casi dos o tres meses, pero no he podido con la tentación de decir ¡No me peino! Y me he hecho estos tuits con pelo de kinky, que son enormes, como me gusta a mí, mi pelo gigante, y al mismo tiempo súper ligeros y fáciles de mantener. Se hacen muy rápido y se quitan incluso más rápido, que es lo más interesante. Y bueno, pues este es el estilo. Espero que os guste. Y nada, ahora os las explico y os enseño el pelo que utilicé. Y ya está. Este es el update sobre mi pelo. Un pequeño update. Venga. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.